¡Suscríbete al canal! Te invito a quedarte en este video hasta el final para entender por qué el rock aún no está muerto. Si sos fanático de las bandas, seguramente tuviste esas charlas interminables en reuniones con amigos, birra de por medio, discusiones de grupos de whatsapp más largas que un partido de tec y hasta seguramente algún tío te prometió hablar con el amigo del vecino que trabaja al lado de una discográfica que a ver si los puede meter o les puede hacer firmar un contrato y así poder llevar tu música más allá y así poder salir de la radio y así poder vivir la música y así poder... No papá, así no. En esta cuarentena nos tomamos el trabajo de estudiar y mirar atentamente los canales de música más escuchados y releer ciertos textos olvidados, retomar ciertos análisis y traer algunas conclusiones para que juntos, vos y yo, para que juntos nos interioricemos más acerca de qué es lo que está pasando en nuestro amado y benemérito y siempre bien ponderado i, 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 o, i, o, i, o, i, para ver qué está pasando en el rock. Luego de escuchar muchas canciones y claramente no escuchar nada del género salvo algo de Imagine Dragons así de manera de tipo internacional y alguna que otra banda, he llegado a la siguiente conclusión, el rock ya no es trascendental, el rock ya no es contestatario, el rock ya no es un rock, como dicen algunos amigos que tengo allá por España, por el viejo continente, pero tío que has flipado, cómo puedes asegurar esto, cómo que si tus amigos en este momento están viendo el video y seguramente son rockeros, valga que... imitación pésima de cómo hablo un español, malísimo. Obvio que es trascendental, para mí, para vos, ustedes son los que arman siempre las movidas, somos como una especie así de la resistencia. SON LA RESISTENCIA, SON LA RESISTENCIA, compartiendo siempre la música de 5 tatuajes y de tantas otras bandas de la escena emergente argentina en este caso, pero muchas personas en el mundo ya no miran al rock como algo nuevo, como la novedad, sin ahondar en esto de los libros y las lecturas. Hay un autor, que se llama Mark Fisher, en un libro que se llama Realismo Capitalista, afirma que el capitalismo como tal necesita generar novedades permanentemente para potenciar la máquina de consumo. ¿Escuchaste bien? El capitalismo necesita generar novedades permanentemente para potenciar la máquina de consumo. La máquina de consumo. Necesita generar novedades porque la gente consume, 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 entonces novedades. Y vos te preguntás qué carajo tiene que ver todo esto con el rock, si el rock está muerto, que no, bueno, yo me pregunté lo mismo y seguí investigando. Alguna vez alguien dijo, no importa por la puerta que ingreses al conocimiento, lo importante es entrar y un pueblo informado es un pueblo con memoria. Yo estaba buscando algo, algo que me haga un clic, algo que, viste, y en ese momento me pregunté, ¿qué estamos haciendo para que esto cambie? ¿Qué hacen las bandas de rock para que el rock no muera? O sea, ¿qué hacemos? No quiero que se me ofendan, muchachos, amigos, pero les pagamos a las redes sociales para tener más visibilidad, más me gusta y esas cosas. ¿Intentamos generar un contenido atractivo, cuidado, sutil, novedoso, ayornado a este año 2020 que estamos viviendo? ¿Intentamos hacer algo nuevo? Va, digo, en definitiva. Algo me tenía que hacer un clic, 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 y el clic vino, llegó, hola, clic. Y el clic vino con nombre y apellido, se llamaba Evo Morales. No. Se llamaba Evolución. Evolución. Bueno, ya hay muchos videos explicando la historia del rock mundial y del rock argentino, no pretendemos hacer de este video un video más. Pero voy a resumir en que todas las generaciones hubo padres enojados diciendo, ¡El rock ya no es lo de antes! Eso ya no es rock. No escuches esa mierda que ese no sabe ni cantar. Es que ese canta como oveja, no lo tenés que escuchar, canta como oveja, ¿no viste que cantas bien? Antes de ser mito, los grandes de nuestro rock fueron vanguardia. Y eso es, mis queridos amigos, lo que estamos perdiendo. Me quiero detener en una década que según considero fue el quiebre de todo esto, la década del 2000. Si bien el rock seguía evolucionando y daba que hablar, ya sé que estaba una especie de new wave, así, nueva onda, con canciones, con programaciones, beats, seteados, muchos compuestos, sin la necesidad de una guitarra eléctrica o una banda, por ejemplo. Mientras todo seguía su curso normal, hasta que la industria cayó en la cuenta de que era más simple editar estos hits efímeros fabricados de manera más rápida. ¿Se acuerdan de Mark Fisher y su realismo capitalista? Bueno, ahí va ATR la industria en búsqueda de algo más fácil, un producto terminado, un artefacto en un museo, todo lindo, terminadito, impecable, obediente, bueno, aunque quizás menos obediente que el rock. Bueno, hay que decir que un poco también en esta década del rock fue culpable de ser cómplice banalizándose y quizás repitiendo patrones y fórmulas en canciones que sabíamos que no fallaban y así poder vender más. Y a eso sumale, la estigmatización del rock. Y de repente, cuando pensaban que el rock iba a ser por siempre maestro y millenar festivales y que el Coskin Rock y que el Pepsi Music y que el Kilmes y que el Lola Palusa y toda la boludez, aparecieron bandas de otros géneros en estos festivales. What the fuck! Claro, papá, obvio, si con esa letra que los chabones hacían eran más transgresoras que el propio rock. Resumiendo, habíamos perdido ese espíritu de vanguardia porque ya estábamos en la cómoda. Habíamos perdido el poder de denuncia porque ahora hacíamos canciones un poco más comerciales. Y encima la industria de a poco nos dio vuelta a la cara. No, no te conozco. Porque ahora había una música con letras más explícitas, con procesos menos dificultosos a la hora de grabar. Ni hablar, hacer un show, una gira. Aclaro nuevamente, había y hay excepciones. Como en todo cambio cultural, no pasó de un momento a otro, obviamente. No todo fue así. Bueno, hasta acá, digamos, la parte que todos sabemos y que más o menos sabemos que pasó. Podemos estar de acuerdo con alguna cosa. Eh, Paul, qué carajo está diciendo, tómatela, que sí, deja de ver el video, que no haga... Pero más o menos estamos de acuerdo en esto. Así que en este momento yo me voy a quedar acá y vos le vas a dar like. Porque lo que voy a decir a continuación no tiene desperdicio y con lo que voy a decir se va a armar un quilombo. Con lo que voy a decir se va a armar la gorda. Y a propósito, ¿sabés por qué se dice se armó la gorda? Si sabés, dejalo en los comentarios. Y si no, esperá al final del video. Y mientras dale like, dale. Ay, me rompí la ma... Dale like, dale. ¿Ya le diste like? Bueno, acá estoy en este momento filmando un video que va a dar que hablar acerca de el rock. Así que no se lo pierdan en el canal de YouTube. Eh, acá estamos, mirá. Y... Ya le diste like? Like, suscríbete. Lo que también pasó y fue algo que nadie nos dijo y es que ese click llamado evolución siguió y sigue creciendo. Y por fin pudimos desprendernos de esos requerimientos de la industria. Ya que nadie nos pide nada. Al menos a nosotros. Las bandas de rock seguimos tocando, seguimos haciendo música, seguimos generando contenido, seguimos creciendo en esta oscuridad, en este ámbito lujurioso que se llama Under. Bandas emergentes, bandas en estado latente de vanguardia que innovan y teniendo hambre de gloria. Porque seguimos teniendo hambre de gloria. Por eso acá estamos denunciando las corrupciones de los gobiernos del mundo, contando historias que pasan en la calle solo para que vos te identifiques. Filmando y produciendo videos prevaleciendo siempre el arte por encima del dinero. Escuchando a la gente que nos escucha cuando nos mandas un mensajito respondiéndote. Y obviamente que se nos hace muy complicado la difusión. Por eso estamos tan pero tan agradecidos y somos agradecidos cuando alguien habla de nosotros, comparte una canción nuestra y nos hace saber que nuestro sacrificio vale. Está buenísimo que pidan nuestras canciones en las radios, que los productores se interesen en nosotros, bueno. Todo eso está espectacular. Pero quiero decirles que ahora solamente para nosotros lo importante sos vos. Y el famoso boca en boca o bueno, podría ser de tapaboca a tapaboca, ¿no? Algo así, ¿no? De tapaboca a tapaboca. O algo así también, podría ser. Estos están buenos y los venden mi hermana. Yo así salgo cuando salgo a la calle. Así que pregunten. No importa si estás viendo este video desde Argentina, de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, ya ves. No necesitamos el apoyo de nadie más que el tuyo, con el botón compartir o compartiendo el link, simplemente porque te gusta lo que estamos haciendo, lo que hacen las bandas, para llegar a cualquier parte del mundo. En estos momentos hay miles de movimientos nuevos en la escena del rock barrial, del heavy, del heavy clásico, del pan rock, del rock clásico, el rhythm and blues. Géneros que incluso se fusionan unos con los otros. Incluso hasta nosotros adoptamos ciertos recursos de artistas de trap, de hip hop, de rap. ¿Cuál es el problema? ¿Estar a la vanguardia es el problema? ¿No hacer lo que hacen todos es el problema? Cientos de youtubers y de opinólogos hablando de rock. Muchos criticando también, ojo. Mientras tanto, algunos peces gordos tratando de llamar la atención haciendo Instagram lives y esas paparruchadas. Bueno, en fin. No importa. Todo bien. Cada vez me gano más enemigo. Poco a poco gestamos nuestra nueva escena. Eso es lo importante. Vos ponele como quieras. Ponele el nombre que quieras, rocks. Ponele un rock a todo trapo. Un rock que no te venda pescado podrido. No descansemos en la nostalgia porque todo se renueva. Dale lugar al nuevo rock. Porque como todos los movimientos de vanguardia, va a haber artistas que te gustan más, artistas que te gustan menos. Cosas bien hechas, cosas mal hechas. Déjame en los comentarios qué música nueva escuchás. ¿Cuál es la música así que a la noche decís, uh, esta música loco me hace acordar? Date la posibilidad de encontrar una banda nueva. No importa si la ven 100, si la ven 200 personas. Esa banda que te emociona, que te tatuás sus frases en el pecho. Es la que quizás en algunos años estará llevando el rock de nuevo a lo más alto. Podés pedirle merchandising oficial por medio de sus tiendas. Podés hablar directamente con ellos. Con esas bandas. Podés entrar a Spotify, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a Twitter. Todo al alcance de tu mano, papá. Y mis queridos amigos, solo así les puedo decir que el rock no está muerto. Y de hecho está más vivo que nunca. El rock está más vivo que nunca. Ahora sí, exploten el botón de like que nos ayuda mucho a crecer y a que este video crezca también y llegue a más personas. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Compartan este video por todos lados. Yo soy Paul, cantante de 5 tatuajes y nos vemos en la próxima canción. Uy, siempre digo canción. Bueno, video. Nos vemos en el próximo video. Chau. Ah, pará, me olvida. Les tengo que decir, se armó la gorda. Más o menos en el año 1868 en Europa, más precisamente en la zona donde lucía, ahí por donde ahora es España, fue donde se produjo una revolución contra el reinado de Isabel II. Esta revolución perseguía el establecimiento de la Primera República. Dicha revolución se llamó revolución gorda justamente porque era grosa, porque fue una revolución de gran magnitud que provocó grandes cambios en la formación de este país, hizo un quilombo bárbaro en todo el territorio, en fin. Por eso se llamó la revolución gorda y por eso se armó la gorda. Somos rockeros, aprendemos juntos, nos vemos en el próximo video. Like, suscríbete, dejá comentario. Chau. 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 Gracias por ver el video.